Música Dégame tu calor Estoy perdido sin tu amor Quiero besar tus labios Y entregarle mi pasión Te extraño cada día más Y ya no aguanto este dolor Voy buscando tu amor Y me iré hasta el fin del mundo Estoy perdido Perdido sin tu amor Necesito tu calor Estoy perdido Perdido yo sin ti Necesito tu amor Vuelve por favor Música Quiero besar tus labios Y entregarle mi pasión Te extraño cada día más Y ya no aguanto este dolor Voy buscando tu amor Y me iré hasta el fin del mundo Estoy perdido Perdido sin tu amor Necesito tu calor Estoy perdido Perdido yo sin ti Necesito tu amor Vuelve por favor Música Perdido sin tu amor Y ya no aguanto este amor Y ya no aguanto este amor